Sí, así fue, en la sesión del lunes decidimos dejar el expediente en comisión porque bueno, como lo habíamos adelantado, obviamente estamos hablando de un espacio público estamos hablando particularmente de 5 hectáreas del parque municipal 4 que pretenden ser cedidas en comodato al club All Boys y una al club Mercedes y sinceramente más allá del manejo que se le dio a estos convenios como lo planteé con anterioridad, en torno a que nuevamente con una situación consolidada pública en donde hasta he tomado conocimiento de que una de las instituciones ya estaba invirtiendo para alambrar el lugar que se le había cedido no sube con una situación consolidada del consejo para debatirlo que tornó difícil la discusión en el recinto y por eso fue que decidimos pasarlo a comisión y por diversos motivos, uno de ellos por el tema que había planteado justamente el concejal Benítez en torno a privar del espacio público a los mercedinos creo que es un tema a discutir, los concejales del oficialismo defendían que no iba a ser así una que algo entiende del tema, que es abogada, entiende que si se otorga en comodato el permiso de uso es para la institución a la que se le otorga y obviamente eso priva al resto de ese uso justamente pero creo que se pueden poner limitaciones a ese comodato que en los convenios que subió el Ejecutivo no estaban así que en la comisión de ayer decidimos citar al director de deportes y a los presidentes de estas dos instituciones para charlar y tratar de agregar a los convenios algunas modificaciones que creemos tienen que estar más allá de que también lo planteamos y creo que es una discusión a dar de que es una decisión política del intendente haberse lo dado a estas dos instituciones estamos convencidos de que hay muchas otras en nuestra ciudad que quizás tendrían prioridad en este tipo de casos pero bueno, es una decisión política del intendente estamos obviamente abiertos a discutirlo aceptamos que sean, son dos instituciones una, el Club Mercedes, obviamente una institución reconocida en nuestra ciudad y la otra que es una institución que viene echando raíces hace tiempo así que bueno Benítez particularmente decía, uno no está por ahí tan de acuerdo con que vayan el día de mañana a cobrar una entrada para este espacio ¿el Frente Renovador mantiene una postura con respecto a esto? Sí, justamente y más allá de la palabra que nos dieron los concejales del oficialismo por eso lo decía en la sesión nosotros necesitamos que todos esos puntos estén en los comodatos y no están hoy en día y por eso fue que lo pasamos a comisión y esperamos que el Ejecutivo tome nuestras propuestas y estos puntos que creo que van a servir a que hasta la comunidad lo tome de una mejor manera La última, ¿hay algún apuro en cuanto a que se tenga que resolver en la próxima sesión o se puede dilatar? Esperemos que apuro no haya yo creo que estos temas como lo planteamos siempre merecen la seriedad y el tiempo necesario para analizarlo yo creo que va a ser muy rica y muy buena la reunión que vamos a tener justamente con las personas involucradas en esto y esperemos que de ahí surja algo positivo para poder resolver el tema en lo más rápido posible